Ayer se presentaron las primeras producciones para la televisión digital. Es cierto, y entre las figuras, Pedro, le contamos a la gente que estuvieron presentes, la titular del INCAL, Liliana Masur. Como parte del despliegue de la televisión digital abierta, los canales públicos de todo el país pudieron elegir entre un total de 216 capítulos, tanto de ficciones como de series documentales. Los primeros programas surgidos de los concursos de fomento de contenidos audiovisuales podrán verse en sus pantallas a partir de septiembre. El ver ahora los resultados y la calidad de los contenidos fue una grata sorpresa en ver cómo esos recursos que estaban ahí desaprovechados, porque no había hasta el momento una política así fuerte del Estado en incentivar el desarrollo de la televisión. Conjuntamente con la ley de medios y el Ministerio de Planificación que nos permitió llevar adelante esta política, pudimos hacer que este desarrollo se produzca muy fuertemente en el interior. A juzgar por los primeros resultados, los productores independientes de las distintas provincias aprovecharon la oportunidad de producir contenidos digitales de calidad. Unos contenidos fantásticos, tenemos algunos que son bastante tironeados, que todos los quieren, ya todos lo van a tener. Estamos muy sorprendidos por los contenidos, por la calidad de los contenidos, por los nuevos lenguajes que están apareciendo. Está muy interesante, sobre todo muchas historias que son tradición oral en el país, que por primera vez son puestas en imágenes. Este fenómeno es muy interesante, muy muy interesante. Al mismo tiempo, se anunció la segunda etapa de los planes de fomento impulsados por el Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre del Ministerio de Planificación Federal, conjuntamente con el Inca. Esta segunda etapa viene recargada con nuevos formatos, nuevas temáticas. Ya hay un concurso en la calle que tuvimos que prorrogar a pedido de los participantes que querían esperar a cerrar las carpetas para la presentación, entonces se prorrogó por unos días. Y hoy estamos lanzando la etapa final de estos concursos, que van a poder apreciar ahí en las páginas web, tanto del Inca como de la Televisión Digital, para que los productores y los realizadores puedan participar de estos concursos. Todo este material pasa a abastecer además a Alvacua, el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos, que los organiza, digitaliza, cataloga y distribuye a todos sus canales adherentes.